Hola a todos, hoy os traigo un vídeo que se llama unboxing, que sería pues abrir un paquetito. Este paquetito como veis es de la marca New Year, y me lo pedí hace poco por Amazon y me llegó el jueves, pero he aguantado los dos días para poder abrirlo con un tele. Así que vamos allá a ver qué es lo que trae en su interior. Como veis viene en esta maletita tan práctica, así que la verdad que está bastante bien, viene muy bien recogido. Pesa, pesa un poquillo, pero bueno, vamos a ver qué tal. Viene así todo en sus paquetitos, en sus cuadraditos, la verdad que viene muy muy bien montado. Y vamos a ir sacando cositas. Aquí tenemos un primer paraguas. Mirad la diferencia entre no tener el paraguas de ese y mirad ahora. La iluminación queda solo un paraguas con luz natural, con que ya sabéis por dónde la los tiro, ¿no? Pues es un kit de iluminación que me he comprado nuevo. Tenemos un paraguas. Otro paraguita. Vamos teniendo dos paraguitas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí lo que tenemos es donde van las bombillas puestas, que también trae su interruptor. Y aquí es donde iría la bombillita. Y por aquí es por donde vamos a meternos lo que es nuestro paraguas. De esta manera. Así, de esta manera. Ahora cuando lo montemos todo, pues ya lo vamos viendo. Así que tenemos. Un, no sé cómo se llamará, ya lo voy a decir bombillero. Este supongo que es otro igual, porque por el tamaño de la cajita. Así que tenemos otro bombillero. Otro casco, en los bordillos, ¿no? De bombillas. Y aquí tenemos el teseo. Esta es caja grande, no sé lo que será. Vamos a ver. La verdad que viene todo súper bien empaquetado, ¿eh? Muy, muy, mirad. Está puesto con el corcho gordito, gordito, gordito. Y además trae con un piso también puesto. Vean el cuchillo. Y estas son las lámparas. Son de 45 voltios. Y van, pues, aquí puestas. Así, así en el roscaíta. Así que esto lo voy a dejar aquí caído con cuidadín. Aquí. Y estas son, pues, las otras dos que hay. El kit este que yo me he comprado de luces trae dos paraguas y también trae tres bombillas. Como sabéis, para iluminar bien un vídeo o una fotografía siempre tiene que haber tres puntos de luz. Dos a los lados y uno en el frente o por detrás, dependiendo de lo que tú quieras. Así que aquí tenemos otra bombillita y esa sería la tercera. Y aquí, la tercera. Os recomiendo, porque estoy pensando así para cuando los transportes hacen, yo hago sesiones de pintabarriguitas. Entonces, me he comprado sobre todo este kit para eso mismo, porque ahora que estamos en diciembre, la luz no es bastante buena cuando está nublado. Y además también lo que me pasa es que tanto para grabar mi vídeo de maquillaje que os grabo, para las fotos de maquillaje que veis, y también para, como os he comentado, lo que es los pintabarriguitas. Si es un pintabarriguita de tarde, a las seis de la tarde voy a salir a estar el día súper oscuro ya. Entonces, no hay luz natural, no hay para hacer exteriores, así que siempre tengo que hacerlo en el interior. Y es bastante complicado poder realizar un trabajo óptimo. Así que, este set espero que sea perfecto. Y lo que os estaba comentando es que creo, creo, no, es que no voy a tirar ni esto, ni la caja en la que venía para poder siempre llevar la... lo que son las bombillitas y que no se me partan por el camino. Así que, yo os recomiendo que no tiréis nada de esto. Aquí vamos a ver qué es lo que tenemos. Este es un pie de... para la foto. No sé cómo irá esto, ¿vieron? Sí, quizás. Ah, vale. Tiene aquí una palometa y al abrir la palometa es como se puede eso abrir. Ajá, así. Vale, mirad. Este es el uno de los pies. Lo voy a dejar por aquí. Vale, y esto es lo máximo que se quede se abre. Estoy yo aquí luchando con esto, pero esto es lo máximo que se abre esta. Así que, bueno. Deja este por un lado. Les enseño esta. Esta no la he abierto yo bien. Así es como es lo máximo que se abre. Y, bueno, lo intento montar un poco y os enseño qué tal va. Vamos a ver, lo probemos con uno nada más. Bueno, vamos a probar. Os digo, echo de menos que no trae instrucciones de montaje, porque yo nunca he montado algo de esto, así que no tengo exactamente ni idea de cómo va. Voy a buscarme la vida. ¿Qué tal? Bueno, como veis, he tenido que cambiar el ejercicio para que podáis ver qué tal va todo esto. Esto lo tengo aquí abajo. Deciros que tiene varias palometas para que vaya subiendo de nivel. Ahora mismo lo tengo en el suelo y me va a dar qué alto alcanza a ser. Yo creo que mido unos 68 o por ahí. Así que es bastante alto porque, mirad, llega por aquí. O sea, casi al filo de la puerta. Así que es súper alto. Lo voy a dejar bajito para que podáis seguir viéndolo. Aunque después os haga un vídeo o algo de lejos para que podáis verlo todo completo. Y voy a montar uno de los paraguas para ver qué tal es. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Así que así es como queda lo que es el paraguas. Esta es la luz que da este paraguas en concreto. Pero como os comentaba, tenía todos los demás. Así que voy a poner el otro en este lado de aquí para ver qué tal le enfoca. Pero la verdad es que enfoca súper bien porque si lo pongo aquí, mirad la luz que me da. Yo creo que está bastante, bastante bien y me da bastante, bastante decente. Así que muy contenta por ahora. Pues esta es la luz que da solo dos focos. Así que, bueno, tengo abierta lo que es la persiana. Pero está hecha toda la luz que da. Me faltaría un foco más por encender. Pero creo que con esto sería suficiente ahora mismo para que veáis lo que da. Apago las luces para que veáis. La diferencia que hay de luminosidad. Porque este es el día que hay hoy, que es un día nublado. Y encendiendo las luces que tienen los clics a cada lado. Esta es toda la luz que me daría. Así que bastante contenta. Si queréis, he hecho lo que es la persiana. Voy a echarla para que veáis cómo quedaría con la persiana agachada. A ver si llevo. Y esta es la luz que da con toda la persiana agachada. Y la verdad es que yo creo que está muy bien. Y que estoy muy contenta. Como os comento, me falta un foco. Que no lleva para agua. Pero no sé si... Bueno, vamos a montarla a ver qué tal queda. Nada más que solo este foco. Este pie también es mucho más pequeño. Bueno, pues así es como quedaría iluminado totalmente con las tres luces. La tercera luz la he puesto justo detrás de la cámara. No me está dando justo, justo bien puesta de frente. Porque lo he puesto así todo rápido para que veáis más o menos. Pero creo que es una pasada como ilumina. Y creo que los vídeos van a tener muchísima más calidad. Y las fotos también. Así que lo pruebo durante un tiempo. Y cuando lo pruebo pues digo qué tal me parece y qué tal le ha quedado. Os hago una foto de todo lo que es. Os lo hago con la cámara mismo, sí. Os hago una foto para dejarlo por aquí, por aquí, no sé. Por aquí arriba. Para que veáis... O al final del vídeo mejor. Para que veáis lo que es todo el equipo de iluminación. Y podáis jugarlo ustedes mismos. Y ya os haré adelante pues como queda todo. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Y ya sabéis, si tenéis cualquier preguntito o lo que sea, dejádmelo abajo en la información. Y nada, en los comentarios. Y nada, ya sabéis. Si os gusta el vídeo, suscribís al canal, dadle a me gusta y compartid. ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!